Mitología para niños presenta La Odisea, capítulo 6. La tierra de Calipso y la isla de los Feacios. Ulises llevaba días vagando sin rumbo por el mar, agarrado al único madero que había quedado a flote tras el naufragio de su barco. Esta vez, las aventuras que lo aguardaban no estaban llenas de peligros, sino de placeres y tentaciones. Cuando alguien las encuentra, no es fácil rechazarlas. ¿Lo conseguiría Ulises? Pasaron nueve días hasta que Ulises pudo pisar tierra firme. Había llegado a Ojitia, la tierra de la ninfa Calipso. Nada más ver al recién llegado, la ninfa ordenó a sus criadas que fueran a socorrerlo y lo llevaran a su cueva. Ulises cerró los ojos y se durmió escuchando la dulce voz de la ninfa. A la mañana siguiente, al contemplar los alrededores de aquella tierra, Ulises se quedó maravillado. Cuando descubras todos los encantos de mi país, ya no querrás marcharte. Hazme caso. Quédate unos días más. Buena comida, sol, playa… Aquello eran como unas vacaciones sin fin. El tiempo pasaba volando. Un buen día, Ulises preguntó a una de las criadas cuánto tiempo llevaba en ese lugar. Siete años. Mírate las canas y las arrugas en la frente. Ulises miró hacia el puerto, pero no había ningún barco en el que zarpar. Estoy perdido, se dijo. Acalipso le entristeció ver a Ulises tan afligido, así que le facilitó todo cuanto necesitaba para proseguir su viaje. Una balsa, abundantes provisiones y una preciosa túnica que había tejido ella misma. Desde la orilla, la ninfa se despidió de Ulises con los ojos llenos de lágrimas. Una noche, se desató una violenta tormenta con vientos huracanados y altísimas olas. De repente, Ulises vio acercarse a Hino, una diosa del mar. Quítate esas ropas, Ulises. Abandona la balsa y nada todo lo que puedas. El rey se lanzó al mar y nadó durante toda la noche. Extenuado, ya sin fuerzas, por fin sintió arena bajo su cuerpo. Había llegado a la isla de los Feáceos. A la mañana siguiente, lo despertaron un grupo de chicas que jugaban en la playa. ¡Chicas! ¡Un forastero! Y está desnudo. Las chicas se dieron la vuelta y estallaron en una sonora carcajada. Ulises se puso rojo como un tomate y corrió en busca de unas ramas con las que taparse. Cuando levantó la mirada, vio que una de las muchachas le tendía la mano. La joven se llamaba Nausicaa y era la hija de los reyes Feáceos. Nada más ver a Ulises, se enamoró perdidamente de él, aunque intentó disimularlo. Soy Nausicaa, princesa Feácea. Vístete con estas ropas y acompáñame a palacio. Allí te presentaré a mis padres, que te ayudarán. Los reyes Feáceos estaban en el salón de su palacio cuando un criado les comunicó la llegada de un extranjero. Dinos, ¿quién eres? Mi reina, solo soy un náufrago que necesita ayuda para volver a casa. Cuenta con ello. Pero mientras tanto, deja que te demos la bienvenida como mereces. Mañana organizaremos un banquete en tu honor. En cuanto se sentaron alrededor de la mesa, el rey mandó llamar a la Edo para que animara la fiesta. Pero la Edo comenzó a cantar las gestas de los guerreros en Troya y eso despertó tristes recuerdos en el rey de Ítaca. ¿Qué te pasa, forastero? Es esta música. Me trae tantos recuerdos. El rey deseaba complacer a su huésped, así que organizó una competición de lanzamiento de disco. Decidido, Ulises buscó el disco más grande de la pista. Lo lanzó e hizo que llegara más lejos que los de los demás atletas. Los feacios se quedaron boquiabiertos, en especial el rey. Ulises desveló su identidad al anfitrión. De inmediato, el rey dio órdenes para que se construyera una nave con la que Ulises pudiera regresar a su hogar. En cuanto Nausicaa lo vio, rompió a llorar. Ulises besó a la princesa en la mejilla y después se dirigió hacia la nave. Ya estaba todo preparado para la partida. Los reyes feacios habían llenado la bodega con víveres y regalos y la tripulación del barco esperaba atenta las órdenes de Ulises. Si los dioses no se oponían, esta sería la última etapa de su largo viaje a Ítaca.